Es hacer conciencia a la gente que participa en una agenda ahorita político-electoral. Me parece que partidos políticos, candidatos, actores eminentemente partidistas, deben de sensibilizarse y deben de hacer a un lado blindar al tema político-electoral con los temas eminentemente sociales, que son los programas sociales. Yo haría un exhorto a partidos políticos, a actores partidistas, a candidatos, a que blindemos de la parte social con la parte político-electoral. Tenemos una necesidad de personas con necesidad alimentaria de 341 mil personas. Tenemos un tema que es bien crítico y bien lamentable, que todavía aún más, esas 341 mil se reducen a 51 mil personas. Y estas 51 mil personas son situaciones críticas, que está la zona indígena del Pueblo Nuevo, está la zona indígena del Mezquital y son circunstancias que de veras es una situación que puede, en cierta forma, afectar muchísimo. Por eso es bien importante que no suspendamos los programas de carácter político, de carácter social, es decir, estrictamente de apoyo alimentario, no los podemos suspender. Gracias. 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 Gracias.